Con el objetivo de que constantemente haya una renovación desde la Asamblea Legislativa, que haya un refrescamiento de servidores públicos que vengan también a dar sus aportes en favor de nuestro país, en favor de nuestra sociedad y que por supuesto también contribuya. Evitar el acomodamiento de algunos servidores públicos y por supuesto también atendiendo el clamor de la población que quiere constantemente ver generaciones de hombres y mujeres que estén dando sus aportes en favor de este país. El artículo 124 de la Constitución establece que para los diputados es permitida la reelección, pero no establece los periodos que les es permitido la reelección. Es por eso que nosotros consideramos agregar un inciso al artículo 159 del Código Electoral que establece los requisitos para ser diputado y que ahí se puede establecer que pueden nada más reelegirse por un máximo de dos periodos consecutivos los diputados y diputadas de la Asamblea Legislativa. Esa es la base de nuestra propuesta y esperamos que haya un debate a profundidad. ¡Gracias! ¡Gracias! ¡Gracias!